Bienvenidos al sorteo 61-71, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 27 de mayo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Bizaralde en funcionamiento de las baloteras. Compra, tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos de Apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, adquiérelo en Apostar, su suerte y facilísimo. Muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, número 8-6-3-2, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 8-6-3-2, 86-32 es el número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en Viterbo, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.